¡Gracias! En este rincón, como tú clavaste a mi corazón Es más fragón que me como yo Por la tristeza y soy mi dolor Me fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me atorabas Por si acaso, deseo Ni me siento como un compañero Y hasta me pongo a llorar ¡Vamos! Me fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me atorabas Por si acaso, deseo que me atorabas Te voy a esperar, te voy a esperar ¡Salud, papá! ¡Echo de noche también! ¡Trasos! ¡Wow! ¡Hasta! Que él no me hace ignorar Y me siento como un hombre Que hasta me pongo a llorar Todo en una gran depresión